Pedaleta ya te la has colocado, ¿no? Sí. No se te calzale, güey. Tú, colócate a lo mejor en el pie. No tienes nadie a salir. Tío, colócatelo bien. Ahí. Espera, que falto yo que piense esto. Esta es la que viene. Esta es la que viene. Eso es, esta es la que viene. Todo este sobrante de cuerda, si lo ponemos a un lado... Vale, pues... Esto ya está tenso. Vale, ahora corre este resto de cuerda por la pedaleta. Sube a la pedaleta el pie derecho. Vuelvetelo a colocar. Eso es. No te voy a dejar agua, tío. No es necesario. Vale, el problema tienes en este pie que todavía no te metas el peso. Sube este pie ahora, el derecho. Venga, ahora. Izquierdo. Muy bien. También puedes subir el derecho, eh. Muy bien. También puedes subir el derecho, eh. Poco a poco, según va subiendo y va habiendo cuerda aquí, ya coge el peso y ya no hace falta que lo tengamos. Vale, te voy a bajar un poco para que te tengamos cerca y te veamos hacer el cambio de sentido. Venga, ahora vas a hacer el cambio de sentido. ¿Cómo era el cambio de sentido? Cambio de sentido, tío. No te he dicho que subas más para arriba. Ahora tienes que bajar. Ah, tienes que bajar. Sí, has estado subiendo. Ahora toca bajar. Cambio de sentido. Dejas una pedaleta, la de arriba. No, 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 no. Primero saca la pedaleta del pie derecho. Empuja el gatillo para abajo y va fácil. Incluso si tiras del conjunto de la cuerda para abajo, se sale solo. Claro, si has subido mucho el pie, luego ocurre esto. Que ya no puedes subirlo más. Ahí está. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es instalar tu ocho por debajo de la cuerda que te mantiene colgando. Es decir, por debajo del bloqueador del pecho. Puedes meter antes, ¿eh? Podrías haber metido antes la cuerda. No, ahora ya no la saques. Bueno, como prefieras. Pero si lo vas a poner en lento, es más rápido colocarlo así. Va más fluido colocarlo así. Ahora sí te lo conectas. Muy bien. Ténsalo. Bien. Ahora tienes que hacer el cambio. Entonces, colócate bien la pedaleta. O sea, asegúrate que esté bien porque en un momento determinado tienes el ocho ya puesto. Pero vas a estar colgando de ese pie. Ahora, mantente ahí en ese pie. Tienes que mantenerte en ese pie. Para eso tienes que acercar. Lleva el pie para atrás para que la cuerda esté por debajo de ti. Y ahora, cuando te subas, te montes, o sea, te montas, sí, te subas, des el peso en este pie, tienes que desbloquear el vientre. El bloqueador de vientre. Tienes que tirar del gatillo hacia abajo y luego hacia ti. No, desliza el bloqueador hacia arriba con respecto a la cuerda para que los dientes dejen de actuar. Cuesta un poquito ahí. Ahí, muy bien. Ahora ya tienes que echar la mano al ocho. Tensa muy bien, muy bien esa maniobra. Y ya está. Ahora tienes que quitarle peso al pie para poder soltar aquello. Con el suelte provisional incluso te podrías arreglar. Pero bueno, si ya lo sacas del todo, mejor. Ahora lo complicado es que solo os quedaba una mano. Mientras estáis asegurándoos con el ocho, solo os queda una mano. Y ahora vas bajando. ¿Qué, jodido? Sí. Pero bueno, has tenido la experiencia de subir un poco por la cuerda y poder ser capaz de volver a bajar por la misma cuerda. No está mal, ¿no? ¿Qué experiencias nuevas estáis teniendo en estos días? Sí. No estáis teniendo.